...y cómo no lo va a hacer si se los ofreció, es el presidente de todos, se los ofreció, ahí acá está, lo quieren es de ustedes, el balcón es para los jugadores y el cuerpo técnico y tiene los jugadores... No, al revés, varios nos hicieron llegar, inclusive de AFA, tengo los whatsapp, que querían ir, y que algunos de ellos inclusive, cuando nosotros estábamos llevándolos a Ezeiza, decían que no descartaban volver en el helicóptero a la Casa de Gobierno, no fue lo que nosotros insistimos. No, no lo sé, yo ni busco eso tampoco. ¿Por qué no fueron los jugadores? ¿Cómo va a ser un fracaso si somos campeones del mundo? ¿Pero qué tiene que ver con eso? Es la segunda vez que te escucho decir esto, contame, genio, cómo hubieras hecho vos. Digo, ¿quién autorizó el recorrido hacia el obelisco? ¿Alguien, a una autoridad? Ninguno, ninguno hacia el obelisco, porque te acabo de decir que fui yo a hablar con Tapia ayer a la mañana y a decirle que de ninguna manera íbamos a acompañar la ida al obelisco. ¿Por qué razón? Porque te quedás a vivir ahí seis días, siete días. O sea, la AFA se mandó sola entonces con un tuit para caer a cuatro millones de personas para que vayan a la obelisco. Sí, claro, no somos nosotros eso. Las que sacaron el tuit, no tenemos nada que ver con eso. No estaba hablado. En un momento usted dice que obviamente planificaron todo. Pero además lo fui a hablar yo con Tapia al predio de la AFA. Estuve siete y media, habré llegado y se levantó a las nueve. Se habían acostado a las cinco de la mañana. Ustedes planificaron todo. ¿Qué dijo la ciudad de Buenos Aires? ¿La ciudad de Buenos Aires avalaba que llegara al obelisco a la caravana? No. No. No, si todos estábamos con testes de lo mismo. Yo te... Vea, hay uno de los diarios, por no ser propaganda, para que no se enojen los otros diarios, que tiene una excelente foto de ese tema. Yo te invito a que si vos pudieras agarrar así un colectivo y ponerlo en el medio de ese lugar. Lo convertís en una isla, ¿quién lo saca? Y después, las complicaciones de que puede salir de ahí. ¿Cuántas son? Nosotros dijimos, pero tajante, no vamos a acompañar la ida a el obelisco. Ministro, ¿hubo un mal cálculo de la gente? No, acá no hay nadie que pueda hacer cálculo de los hombres y las mujeres que puedan venir. Esa era la visión que tenían las dos visiones de todos los escenarios que analizamos, que fueron muchos.